1, 2, 3, 2, 1, 2, 0 En las mismas horas de día, mientras soles el sol de la que va Una noche más que dos en día, me gustaría que estuvieras acá No hace falta perder la cabeza, no hace falta dejar de correr Los problemas de lo que existen, se hacen, es así que lo puedes hacer No hace falta perder la cabeza, no hace falta perder la cabeza No hace falta perder la cabeza, no hace falta perder la cabeza No hace falta perder la cabeza, no hace falta perder la cabeza No hace falta que quieres acuerda, no hace falta que puedas entrar La alejía es igual que la pena, como tú puedes estar en el mismo lugar Hacer la naturaleza, un dicho, para replicarle Tu reo, se recomece, y hacer desamparse Ya se hace falta perder la cabeza, sin todos, para en niños,holders Tu último paso feliz, donde se hace perder la cabeza, no hace falta perder la celebration Las personas destapаны del mundo, y de la otra se vuelven al mar Donde las calles hundiendo lo alto en una nueva conquista experimentada No se falta que quedes afuera, no se falta que puedas entrar La alegría es igual que la vida, las dos personas en el mismo lugar Hacerme fuerza, un bicho, para el ritmo de tu lino, para el comercio Y hacer de la desaparición, hacer de la violencia, haciendo tu alma Hacerme fuerza en un bicho, para el ritmo de tu lino, pero el cuerpo se accede Y hacer de la desaparición, hacer de la desaparición, hacer de la fuerza Las sonas, las dos personas en las dirección, hacer de la fuerza No se importa que quieres apoderar, no se importa que puedas entrar, la alegría es igual que la pena con las personas en el mundo. No se importa que puedas entrar en la vida, no se importa que puedas entrar, la alegría es igual que la pena con las personas en el mundo. No, 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 no. Gracias.